En la página principal de la UCCAM, en la parte superior, está la opción de resultados. Selecciona la y posteriormente vea consulta pública. Nuevamente, presiona en consultar, del apartado consulta pública de resultados. Selecciona una opción según el puesto al que aspiras. Coloca tu entidad, sostenimiento, nivel o servicio y tipo de evaluación. No es necesario ingresar tu folio si colocaste los datos de arriba. Presiona consultar y listo, aparecerá el listado nominal ordenado de resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!